Habilidad es saber cómo hacerlo. El intercambiar ideas con compañeros de varias provincias nos permite minimizar amenazas dentro de nuestra comunidad. El tener estas relaciones dentro del proceso de estudios nos ha servido para poder debatir y conversar nuevas proyecciones o hacia dónde debemos ir encaminados como profesionales y en este caso hacia las instituciones que servimos. Somos IAEN, la Universidad de Postgrado del Estado. Postula ya.